Una destacada presentación tuvo el Tecondo Chocoano en Cartagena. Viene Héctor, el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. El Chocó tuvo una destacada actuación en el Open Internacional Cartagena de Indias. El equipo chocoano tuvo una cosecha de medallas bastante significativas. 12 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Figuraron en esta oportunidad deportistas como Marta Rivas que ganó dos medallas de oro. Carlos Pino, una de oro y una de bronce. Angélica Ferrer obtuvo oro y plata. Jason Rivera obtuvo oro y bronce. Cristian Copete obtuvo dos medallas de oro. Estos son deportistas que estarán representando al Departamento del Chocó en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó tomaron la iniciativa de celebrarlo con este recorrido por las principales vías de la ciudad de Quibdó, montando bicicleta y portando camisetas de color verde y bombas alusivas a la naturaleza y al medio ambiente. Los jóvenes fueron acompañados por el Departamento de Policía de Chocó y en el ciclopaseo se resaltó el día que se celebra para darle el buen uso de los recursos naturales. En charla sostenida con este medio, el joven Aristides Valenzuela, ex consejero de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, lidera la iniciativa con estas prácticas denominadas Pedaleando Juntos por un Ambiente Sano, a la vez de promocionar el uso de este medio de transportes. Nosotros estamos tratando de impulsar una campaña que hemos denominado Pedalemos Juntos por un Ambiente Sano. La idea es impulsar el uso de la bicicleta como mecanismo de transporte para ayudar a la reducción de emisiones de gases de invernadero y la práctica de este deporte que es muy sano. Sobre el color de la camiseta acotó lo siguiente. Sí, porque quisimos resaltar mucho el verde, el pulmón del universo, la naturaleza, la biodiversidad que nos caracteriza acá nosotros los chocuanos, por eso quisimos este su color verde. Jim Kelly, deportista y docente de la universidad, dijo a CNC Noticias que le parece importante para ayudar a la no contaminación del medio ambiente. Muy importante porque es una forma como ayudamos al medio ambiente a que no incremente la contaminación de humo y de basura y de todas formas este es el mejor medio de transporte que podemos tener hoy, hoy 5 de junio. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. ¿Por qué el chocó y sus personajes están? Presentes en la web, ya viene la mejor información interactiva. www.elcolombiano.com Vendavales y lluvias de la semana pasada costaron 1.417 millones de pesos. El parque principal de Unguía, Chocó, quedó destruido por un vendaval que arrasó con los árboles. El jueves pasado, cuando ocurrió el desastre, 302 casas sufrieron afectaciones y 20 viviendas quedaron completamente destruidas. Dos días más tarde, lluvias y fuertes vientos causaron destrozos en los municipios de la Unión Sucre y Sagún, Córdoba. En el municipio de Córdoba, 100 viviendas quedaron sin techo. Por situaciones como las anteriores y otros desastres naturales que se han presentado en departamentos como Putumayo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció una serie de inversiones para recuperar las estructuras que quedaron afectadas y garantizar la alimentación de las familias afectadas. En Chocó, señaló la entidad, se adelanta logística marítima y terrestre también para la entrega de kits de alimentos, aseo y materiales para la reconstrucción de edificaciones en Unguía, Quibdó, Jurado y Condoto. La inversión de estas zonas asciende a 997 millones de pesos. El Espectador.com Restitución por las buenas o por las malas El Espectador documentó algunos de los problemas que enfrentan comunidades del Uraba, Antioqueño y Chocóano en su cruzada por el retorno. Tierras reclamadas hasta por cuatro propietarios, predios privados dentro de títulos colectivos, enfrentamientos violentos entre reclamantes y poseedores, presencia de grupos armados, proyectos productivos que se oponen a las tradiciones de las comunidades y gente pescando en río revuelto, son algunos de los enredos que enfrenta el proceso de restitución de tierras en el que hoy parece haber más oscuridad que luz para los desplazados. Los mismos que hace cuatro años en la firma de la ley creyeron con entusiasmo que volver a sus tierras era una realidad viable, pronta y feliz. Uno de los asuntos más problemáticos y que está creciendo en proporción al tiempo que está tomando la restitución es el de las invasiones de los campesinos, quienes argumentando que los años que han estado por fuera, ni la salud, ni la juventud, ni la energía para trabajar la tierra, les serán devueltas y que esperar ya no es una opción, están intentando recuperar lo suyo por las buenas o por las malas. www.gol.com.es El Daily Mirror de Inglaterra aseguró que Arsene Wenger se ha planteado vender a Lucas Podolsky, Joel Campbell y Yaya Sanogo para darle lugar al colombiano Jackson Martínez. Tras el viaje que realizó Adriano Galeani, vicepresidente del Milan, a Portugal para charlar con la diligencia del Porto sobre el tema Jackson Martínez, las directivas del Arsenal de Inglaterra habrían empezado a moverse rápidamente para interponerse en el camino de los italianos. Según informa el Daily Mirror de Inglaterra, Arsene Wenger le habría pedido a los dirigentes del club la salida de Lucas Podolsky, Joel Campbell y Yaya Sanogo con el propósito de hacerle lugar en el equipo a Jackson Martínez y así lograr pagarle al Porto 35 millones de su cláusula de rescisión. De esta forma queda totalmente claro que el futuro del artillero chocoano se debate entre Italia e Inglaterra, aunque tal y como lo manifestó Luis Enrique Pompeo, agente del jugador al diario Ojo de Portugal, indicando que el jugador no regresará al Porto, ya que alguno de estos dos equipos pondrá a la mesa 35 millones de euros por sus derechos. Portafolio.com Aeropuertos regionales de Colombia con 30 años de rezago. La situación es crítica en ciudades intermedias, sectores señalan que plan de inversión es demorado. En teoría, el país cuenta con 641 aeródromos de diversas índoles, 169 privados, 5 militares, 219 para la fumigación y 173 del servicio público, entre otros. Pero en las ciudades intermedias la realidad es la precariedad en la infraestructura aeropuertuaria, que aún llega a tener un atraso de 30 años, como reconoce la propia aeronáutica civil y un impacto negativo sobre los sectores de la economía que no pueden entrar en el engranaje de la competitividad. Según Cotelco, las obras a veces se concentran en pintar fachada, pero faltan servicios esenciales, como el caso de la pisa del aeropuerto de Quibdó, Chocó, cuya estrechez casi no despacio para el aterrizaje. Esta misma situación se repite en Santa Marta, Nuquí, Mitú, Puerto Inírida, Leticia, Vaya Solano, entre otros. C.N.C. Noticias. Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como C.N.C. Chocó Quibdó y en Twitter como arroba C.N.C. Chocó. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, los que nos siguen a través del canal Teleismina, en la ciudad amable y acogedora, e igualmente a nuestros seguidores de C.N.C. Hasta pronto. C.N.C. Chocó Quibdó 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 Gracias. 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 Gracias.